La Pintana es nuestra comuna, es nuestro hogar y además para muchos es parte importante de sus vidas. Este 2017 se cumplieron 33 años de la fundación de la comuna y en la Corporación de Deportes de la Pintana hemos celebrado en grande. Estamos felices y damos las gracias por las más de 3.000 personas que asistieron a nuestra corrida aniversario, a los cientos de vecinos que vibraron con Dani Zambrano, a los 400 participantes del Abierto de Tenis y a todos los que participaron del Seven de Rugby realizado en este mes aniversario. También les damos las gracias a todos los colaboradores que hicieron de esta fecha especial un momento inolvidable, en particular a los profesores, alumnos y funcionarios que conviertan a la Corporación de Deportes de la Pintana en un aporte real a la sociedad, buscando la promoción de una vida sana y llena de valores para todos los pintaninos. Seguiremos en esta tarea con mucha responsabilidad y siempre pensando en el bienestar de nuestros vecinos. 33 años de la comuna de la Pintana, vamos cada día por más, con todos en la Pintana.